que una cantera no es algo de la lucha para mí tener paciencia uno de los cometidos de impulsen es ese puedes trabajar muy bien y no consigues ganar que los chicos sean capaces de promocionar al primer equipo el fútbol está 24 7 mi trayectoria como tal han sido 17 años en marco llorente que lo entrené nada más que un año y si tuviera que elegir sigo eligiendo donde estoy ahora simplemente tienes que madrugar no siempre el resultado va acorde con lo que tú estás trabajando bienvenidos a un nuevo episodio de las sports talks de impulsing episodio 9 de la cuarta temporada yo soy alex tussamen fundador de impulsing puntocom y hoy tenemos el gran placer de entrevistar a manu alcázar director de la cantera del getafe club de fútbol manu bienvenido muchas gracias qué tal cuantas muy bien encantado de estar aquí compartiendo este tiempo contigo y vamos a darle vamos a hablar de fútbol mucho fútbol fútbol vamos a hablar con unas personas mi opinión uno de mis grandes mentores que hoy está como director de cantera del getafe de mi etapa un poco en el mundo del fútbol que ya llegó ahí fuera muchísimos años pero bueno vamos a hablar hoy de fútbol y de tu actual rol como director de cantera el getafe qué es eso de ser director de cantera cómo es el trabajo un director de cantera primero te agradezco la presentación y tus palabras y es mutuo el cariño que nos tenemos y bueno mi trayectoria como tú bien conoces he pasado por muchas etapas ahora la más vistosa la que tiene más más repercusiones la dirección de cantera pero no nos olvidemos que empecé como un monitor de fútbol base pasando un poco por todas las etapas coordinación luego dirección etcétera etcétera y hablando de dirección de cantera para mí es es la que más engloba un un proyecto más más grande de más dimensiones por así decirlo y es la que más me llena personalmente claro porque es muy importante digas también tú todo esto porque claro suena muy bien director de cantera un club profesional primera división pero no siempre ha sido así no no hay horas de hecho no siempre ha sido así y está siendo así en este último año y medio pero mi trayectoria como tal han sido 17 años en en otros clubes en los que no son tan tan bueno tan atractivos a nivel profesional porque son categorías de un nivel más bajo pero altamente gratificante tu día hablaremos de toda esa parte durante la entrevista pero un poco tu día a día porque mucha gente hoy nos está viendo muchos apasionados que sueñan con trabajar en el mundo del fútbol su gran sueño no esa pasión de trabajar en el mundo del fútbol ver un director de cantera y yo quiero estar ahí no pero tu día a día cómo es que es lo que haces actualmente en tu día a día bueno soy director de categorías inferiores como bien dices en un club en el que tiene muy diferenciada una etapa de escuela que es hasta infantiles en getafe y luego cadetes aunque hay un híbrido allí porque hay cadetes también que son de escuela pero tenemos dos cadetes que son categorías inferiores juveniles y filial son seis equipos esa es mi tarea fundamental tú llegas del cadete al segundo equipo al filial correcto así es eso de las sub 13 sub 14 más o menos si más o menos empiezan con 14 el primer año terminan con 15 que es cadete de primer año y luego vamos a filial con la mayoría sub 23 aunque sí que es verdad que en el proyecto que llevamos dos años trabajando tenemos varios jugadores que dan un poco más de empaque al equipo que son mayores de sub 23 una pequeña base mi día a día es muy sencillo es levantarme a primera hora cosas personales pues trato de mantenerme en forma ir un poco al gimnasio y demás preparar el día para irme a trabajar en el que voy a getafe y ahí comparto trabajo de oficina con trabajo de campo luego hacemos un receso a la hora de la comida para comer volvemos a media tarde y eso de las 7 8 depende de la carga de trabajo hay días que a lo mejor tienes que estar hasta las 10 hay otros días que a lo mejor a las 5 puede salir y vuelves a casa a descansar y estar con la familia claro porque esto del fútbol se dice que el fútbol es trabajo 24 7 el trabajo un director de cantera no me puedo imaginar pero hay horarios si no no es un poco paradójico porque decías que eso a lo mejor un día te quedas hasta las 10 pero luego imagino que habrá unos picos muy altos en mercados de fichajes que hemos hablado muchas veces fuera de cámaras como se compagina todo esto o cuáles son las labores exactas tuyas cuál es tu objetivo como director de cantera en el día a día tienes que basarte muchas cosas es decir tienes cosas que son urgentes y que son importantes hay otras cosas que no son tan urgentes pero si son importantes y viceversa no te mueves en esos cuadrantes en los que tú tienes que darle prioridad a las cosas que consideras que tienen inmediatez sin olvidarte las cosas que a lo mejor no son tan urgentes pero que también tienes que hacerlas porque son importantes como el seguimiento diario bien las cosas que son urgentes y que son importantes son los problemas del día a día que tienes que resolver cosas que son son imprevistas pero sí que caben dentro de esa planificación que tú tienes pues hacer el día a día con los entrenadores lesionados sancionados problemas de conducta de rendimiento todo eso que sucede en torno a los seis equipos luego hay otros periodos que son por ejemplo periodos de planificación que se hacen antes o periodos de mercado de fichajes que tienes que tener un estudio previo previo de los jugadores que a ti te gustaría incorporar todo eso se basa en un estudio que tú has hecho previamente durante meses y esperas a esas ventanas que normalmente son dos la ventana de verano comúnmente conocido así y la de invierno que es el periodo de enero en la que ahí tratas de ejecutar las prioridades que tú tienes para incorporar ya sea entrenadores muchas veces porque puede ser un buen momento para hacer un buen balance jugadores dar salida dar entradas etcétera etcétera y por ejemplo toda esta estructura durante tienes un equipo cuántos sois en tu equipo de trabajo porque tú tienes a cargo entrenadores de cada categoría desde infantil más sus segundos entrenadores preparados físicos tendrás también departamento de scouting como es esa estructura y por ejemplo en que te hace nosotros tenemos una parte de personal inscribible por así decirlo que son para que te hagas una idea las personas que tienen ficha que tienen licencia y que actúan directamente en los partidos parte de los jugadores ahí hay gente como su entrenador es un entrenador preparador físico entrenador de porteros fisioterapeuta un departamento médico que el médico y el fisioterapeuta sí que tienen licencia para actuar en los partidos pero hay mucha otra gente muchas otras personas que trabajan en el día a en la clínica por así decirlo pero que no tienen licencia entonces ahí por cada cuerpo técnico más o menos tienes una persona en cada cargo además de jugadores que normalmente las plantillas vamos a hablar genéricamente son 22 jugadores normalmente hay veces que son más y veces que son menos pero tu relación directa con cada equipo es el entrenador mi relación directa es el entrenador bueno entrenador entrenadores porque pues porque muchas veces las reuniones que haces son globales entonces no solo incluye todo el cuerpo técnico de manera inclusiva para que el mensaje llegue y para que se trabaja en grupo no tenemos tampoco mucho sentido solo reunirte con un entrenador es algo que sea algo muy específico de ese club y algo muy de ese equipo perdón y algo muy personal y fuera de cada equipo además tienes tu estructura propia genérica para dar soporte a todos como tenemos ejemplo si tenemos varias áreas tenemos un área de captación para que en el área de captación nosotros tenemos ahora mismo tres personas que luego tenemos un área de metodología que tenemos una persona que es la que se encarga de supervisar todo el trabajo del día a día en la ciudad deportiva tenemos trabajo también en coordinación tenemos un chico que se encarga de coordinar todo lo que es administrativo por ejemplo para tramitar las licencias tramitar los horarios etcétera etcétera ese es el departamento de categorías inferiores en el que trabajamos todos juntos de manera integrada y todos más o menos tenemos no las mismas competencias pero si somos responsables de lo que sucede tu máximo objetivo es sacar jugadores para el primer equipo o que sean profesionales o los dos si entendemos por profesional futbolista vivir del fútbol con un salario aceptable en el filial yo considero que ya hay jugadores que son profesionales mérito única y exclusivamente de ellos porque muchos de ellos no son de fútbol base que se incorporan sino muchos de ellos son que los traemos de otros sitios tenemos a mí me llena más cuando hay un chico que promociona de categorías inferiores a filial porque no todos por eso como objetivo hay hay varios para mí hay tres fundamentales el primero es formativo y educativo porque de todos los chicos que vas a tener todos los que pasan por las categorías inferiores no todos van a llegar a ser profesionales entonces si tú haces un trabajo meramente y exclusivo para que sean profesionales y si no lo consigues estás fracasando no tienes que tener otros objetivos como son educativos y en valores y sociales en los que no sólo es el fútbol y luego a partir de ahí el objetivo de unas categorías inferiores como la que trabajo yo es maximizar el rendimiento deportivo o económico como se hace eso claro porque es un club profesional exacto una vez que dejamos este tema que no lo dejamos simplemente es complementar el tema de valores de educación etcétera etcétera porque no nos olvidemos que es gente son chavales en información y es gente que está en periodos de aprendizaje una vez que dejamos que complementamos perdón esta parte nos vamos al rendimiento deportivo al servicio del club que quiere decir esto pues que los chicos sean capaces de promocionar al primer equipo o lo que es mejor en algunos casos que haya una transferencia a otro club y tengas un rédito económico también un mérito deportivo y un objetivo deportivo es tratar de que los equipos estén clasificados lo más alto posible en las clasificaciones de liga o en las competiciones en las que las que puedas competir esos para mí son los objetivos fundamentales complementando el objetivo de la educación sí porque esta es tu segunda temporada en gtafe sí estáis pero claro la primera has ascendido de o sea con el segundo equipo ascendisteis no de tercera red a segunda red que es la cuarta categoría para toda la gente no se escucha de fuera de españa no se escucha mucha gente latinoamérica claro tú has pasado el año pasado de la quinta categoría máxima del fútbol español a la cuarta y este año estáis casi estáis en playoff o estáis casi en playoff estamos alternando porque hay bastante es bastante competitiva la categoría y hay seis siete equipos que estamos en la pelea para clasificar entre los cinco primeros para subir a la tercera categoría que ahora se llama primera vez la antigua segunda vez ahora mismo estamos a un punto de las posiciones de playoff en las que ese es el objetivo que no está mal para los dos primeros años estar a estar ahí no un ascenso y ahora que estés tan arriba no que me imagino que eso es la cara visible que hemos todo yo por ejemplo no estoy en el día a día en fútbol entonces claro yo veo eso y digo joder está yendo bien de momento los dos primeros años para nosotros ese es el objetivo lo conseguimos el año pasado y ahora mismo no estamos en pleno descenso pero nuestro objetivo es estarlo para nosotros no es suficiente si no lo conseguimos ese sería digamos el objetivo para el segundo equipo pero luego ahí también tienes los juveniles los cadetes y los infantiles ese es el objetivo meramente deportivo en cuanto a clasificación porque no es que seamos ambiciosos porque queremos presumir de categoría no simplemente que teniendo al filial en una categoría superior los chicos salen mejores preparados y a salir mejor preparado lo que conseguimos es que la distancia entre el primer equipo y los chicos de filial sea más pequeña sea corte y tengamos entrenamientos y competiciones de más calidad y el objetivo de que los chicos estén al servicio del primer equipo con lo que hemos hablado antes que haya una transferencia de otro club sea mucho más factible porque tú por ejemplo imagino que cuando va un jugador de cantera a entrenar con el primer equipo o incluso cuando ha conseguido debutar más de uno este año con el primer equipo no eso es digamos como vuestra mayor satisfacción no desde o como para ti como director de cantera si la verdad que sí entrenamientos es muy común porque normalmente en un primer equipo ya más getafe es una plantilla corta el primer equipo este año por sanciones y lesiones etcétera etcétera es muy habitual que juveniles o chicos del filial estén presentes en entrenamientos y demás del primer equipo en competición también sucede están han debutado ya varios el año pasado también estoy llena de orgullo pero no sólo es suficiente porque porque una cosa es debutar y otra cosa es consolidar el objetivo es que se consoliden es una pequeña victoria no bueno si es un es un digamos que es una pequeña recompensa a tu trabajo que te da ese impulso para creer en lo que estás haciendo y seguir y seguir y seguir al pie del cañón no sólo para mí que al fin y al cabo parece que yo soy un poco la cabeza visible pero realmente es un trabajo de mucha gente que hay detrás y estamos todos por igual en ese sentido porque lo hablábamos lo has definido yo creo perfectamente al inicio de la vista no que decías oye yo estoy en getafe que parece muy visible el club de primera división director de canteras como muy atractivo no pero está muchos años en majadonda que luego hablaremos de ello claro pero sí que hoy yo te conozco desde hace muchos años llevas vale el rayo majadonda no es un club de primera división están ahora mismo en la tercera máxima categoría no está en primera vez así es pero pero llevas dirigiendo canteras pues yo te calculo como director más de 10 años sí entonces claro llevas al cargo de y canteras pues como la de majadonda de más de 700 niños no cuál es la clave en tu opinión para tener una cantera exitosa definiendo exitosa con los objetivos que has marcado desde llevando jugadores al primer equipo a construyendo personas también no que no sean esos famosos juguetes rotos que es esa palabra del fútbol no gente que al final no tiene nada y que se queda solo con con el objetivo de haber llegado que no lo consiente lo más normal para mí tener un plan de un plan estratégico normalmente tenemos planes pero no están todos modelados como tú quisieras a qué me refiero una cosa es hacer entrenamientos hacer partidos tener cosas sujetas a las cosas que son imprevisibles a dejarte llevar que normalmente no suele ser un buen consejero de éxito yo siempre como lo he hecho siempre me he fijado en los mejores siempre me he fijado en equipos que sobresalían y he tratado de inspirarme en esa motivación luego a partir de ahí tú le das tu toque pero siempre tienes que tener un plan te fijas cómo hacen otros equipos las cosas dónde te gustaría llegar el día de mañana cómo te gustaría que tus equipos jugasen cómo te gustaría que tu estructura profesional fuese y a partir de ahí coges esas ideas desde mi punto de vista y les vas dando forma con tu con tu toque personal cuál es tu toque personal en qué sentido el toque personal me refiero las claves aquí un poquito más técnicas no se nos escucha mucha gente a lo mejor quiere trabajar potenciales directores de cantera coordinadores entrenadores de fútbol no también así entrenador ahora también te preguntaré por eso pero cuál es para ti a nivel técnico lo fundamental que sea tu idea a lo mejor para mí tener paciencia porque porque una cantera no es algo de la noche a la mañana no es algo que tú planificas ejecutas y sale no necesitas tiempo y para ello necesitas paciencia y en el fútbol normalmente los proyectos cuando funcionan son a tres cuatro a cinco años si te fijas en un proyecto un año normalmente o fracasa o no tienes los objetivos que desearías y para mí la clave fundamental en dirección deportiva es tener paciencia apostar por lo que crees auto evaluar para poder modificar cosas y seguir en la misma trayectoria en el mismo camino en el que tú has planificado pero con esas pequeñas modificaciones que pueden surgir porque no siempre va bien y tener paciencia sobre todo tener paciencia porque de la noche a la mañana cambian mucho las cosas y tú llegas por ejemplo a un club cuando estás embajando ahora en getafe tienes tú eres quien transmite por ejemplo los entrenadores cómo deben de jugar esas famosas leyendas de que hay que jugar todos los equipos yo te hablo por ejemplo desde mi ignorancia por ejemplo el que se escuchaba del barça en su día ese famoso barça que juega también todos los equipos de cantera tienen que jugar un 4-3-3 aquí tú por ejemplo en tu experiencia embajando en getafe tienes que decirle a los entrenadores que todos tienen que jugar imagínate un 4-4-2 o eso depende del entrenador depende de la dirección de cantera depende de la dirección deportiva del club porque tú al fin y al cabo eres un director deportivo también las directrices son dadas por el club por el departamento de metodología pero nunca invadimos el espacio personal del entrenador que realmente es el que ejecuta el que hace que todo sea posible realmente son los futbolistas pero él es el que guía el que hace un poco una enseñanza guiada si yo diese unas directrices dictatoriales en las que impera el modelo de juego y todo pasa por mí al final para qué tengo yo el entrenador al final cuando tenga que tomar una decisión tanto por ejemplo de renovación o no estaría juzgando simplemente unas cosas que yo he mandado ejecutar y desde mi punto de vista no debe ser así tú debes marcar una guía en la que luego el entrenador con sus patrones se sienta libre para tener nunca mejor dicho libertad de cátedra y en ese sentido poder ejecutar el plan como él quiere porque porque al final él tiene que ser dueño de sus actos y tiene que tener sus consecuencias y esas responsabilidades tuyas si tuvieses que decirme tres responsabilidades esenciales que tienes tú fichar jugadores fichar entrenadores todo se resume en una desde el punto de vista y es facilitar estar al servicio de los equipos de los jugadores de los entrenadores de todo el staff técnico que hay del club para maximizar ese rendimiento entonces para mí mi cargo es facilitador porque tú bien dices tienes que firmar jugadores firmamos jugadores mi grupo de captación nuestro grupo de captación a que al servicio del club firmamos entrenadores al servicio del club servicio del primer equipo entonces todo eso es facilitar las cosas para que la institución que te hace crezca tú sabes que esto es un podcast de impulsión que impulsión es una red profesional para gente que trabaja o quiere trabajar en la industria del deporte no así es si alguien quiere nosotros hablamos siempre mucho de la profesionalización del deporte no de que cada vez sea todo digamos el mundo del deporte sabemos que funciona muy networking contactos personales etcétera si alguien quiere trabajar en getafe que es un club referente ya no solo en madrid sino en españa y también que a partir de europa muchos años ya y demás si alguien quiere trabajar en cetafe vosotros publicáis esos empleos o vosotros vais a por los entrenadores o preparadores que más destaquen cómo funciona todo ese proceso de captación a día de hoy la industria del fútbol por así decirlo académicamente no está tan tan expuesta o tan industrializada para tener una bolsa de trabajo en la que precisamente uno de los cometidos de impulsión es ese no profesionalizar la industria del deporte a día de hoy tanto en fútbol base como en la captación que realizamos en cetafe a nivel de decidir para abajo no están tan profesionalizada por así decirlo nosotros tenemos nuestras diferentes áreas en las que mediante la observación evaluamos a jugadores a técnicos que creemos que tienen un futuro potencial para entrar dentro del club esto es como todo por ejemplo en una plantilla normalmente diseñas el campo grama y tienes dos laterales derechos pues tú en lo que tú puedas llegar a ver a observar contando con lo que tienes en la casa en la cantera y lo que hay fuera marcas prioridades pero a lo mejor tienes cinco o seis y esos cinco o seis eliges al primero o el segundo y no tienes la capacidad de traerlo pero a lo mejor el tercer y el cuarto sí y así es como compones las plantillas pero no sólo a nivel de jugadores sino de entrenadores igual te te gustaría tener al mejor entrenador que encaja en un cetafe y es este a veces puedes incorporarlo a veces no o a veces hay entrenadores que son muy muy buenos pero no son un perfil para cetafe buscas otro tipo de sin olvidar que no buscas lo mismo en todas las etapas por ejemplo lo que buscamos en el filial no lo mismo que lo que buscas en el juventud o en el cadete a entonces tienes que tener una descripción del puesto trabajo en clara y luego a partir de ahí tienes que tratar de encontrar ese perfil claro y luego también conocer que es esto labor también no conocer muy bien a los jugadores a cada promoción cómo juega cada promoción dentro de la idea de clubes que son muchísimas cosas pues que tienes que saber cómo pueda imagínate yo es que me vuelvo loco y digo tengo que saber cómo funciona el cadete a para darle un entrenador luego buscar entrenador que eso funcione que ese entrenador muchas veces claro porque tendréis preparadores físicos vuestros propios a lo mejor algún entrenador viene también y os recomienda oye me quiero traer este preparador no son como un chamados por supuesto hay entrenadores que yo los llamo entrenadores de club que todos deberían ser de club no me refiero a entrenadores que que vienen al club son todos son unos entrenadores que los trae el primer entrenador deben pasar un filtro antes son sus personas de confianza deben pasar un filtro antes una entrevista ya no sólo conmigo sino con el área de metodología con la de captación porque tienen competencias que deben trabajar conjuntamente con estas áreas porque no todo vale no todos los perfiles encajan porque no tenemos los mismos objetivos a lo mejor llega un segundo entrenador un primer entrenador que su objetivo es clasificar al equipo lo más alto posible para que el año que viene y sea un club mejor y es totalmente lícito y es uno de los objetivos que tienen muchos entrenadores pero nosotros no buscamos eso aunque prevaleces el club en este caso sí lo que prevalece es todo lo que hemos hablado anteriormente ese proyecto de educación de formación y de rendimiento y hay muchos entrenadores que tienen otros objetivos que son totalmente respetables y a lo mejor ese perfil es muy competitivo y no es el que tú estás buscando a lo mejor para un KDTV no es lo que tú estás buscando según se va estrechando el mudo va llegando a categorías superiores sigues con ese trabajo formativo ese trabajo de educación pero es verdad que el resultado ya es más importante por ahí sí que buscas un perfil más competitivo por eso te digo que puedes tener un magnífico entrenador en el KDTV pero que siempre vas a entrar al KDTV o de KDTA porque es donde él está especializado y sin embargo si lo promocionas a juveniles no funciona de la misma manera y viceversa también hay muchos chicos que son espléndidos en categorías senior que no trabajan bien en la base porque no tienen a lo mejor esa mano para trabajar con los niños o esa paciencia que en muchos casos impera claro y para ti eso gestionarlo también a nivel ya más personal claro a lo mejor una persona lo que acabas de decir un entrenador que entrena a las 15 oye quien tiene el objetivo es el entrenador profesional pero tú ves a lo mejor como director de cantera que llevas muchísimos años trabajando en el cargo y dices si es que no te va a dar no te va a dar o sea o no te viene a lo mejor bien ni para ti ni para el club y muchas veces cuando te entrevistas con entrenadores y tú crees que es el perfil para una categoría y él cree que es perfil para otra muchas veces esa situación es un poco incómoda porque tú tratas de ubicarle en lo que tú crees que es lo que mejor se le da y esa persona piensa que se le da mejor otra cosa y a lo mejor tiene razón pero tú lo ves de otra manera y en ese en ese impasse la comunicación no es tan fluida no es tan tan acorde y tan y tan productiva como debería ser muchas veces funciona otras veces no para eso tienes luego las autovaluaciones que vas haciendo durante todo el curso ¿cuál es el mayor reto para ti como director de cantera? ¿de este año o a nivel general? general general y este año bueno este año en particular el objetivo es promocionar al final a una categoría superior que sería un salto enorme para el club sería bastante importante que todos los equipos estén clasificados entre los cinco primeros ¿por qué? porque creemos que esa manera de competir es la manera en la que a nivel deportivo los chicos van a estar mejor preparados para promocionar a siguientes etapas que los chicos promocionen el mayor número posible es decir que no tengamos que ir a buscar jugadores fuera porque los que tenemos han recibido una formación que año tras año siguen promocionando en las diferentes etapas dentro del club incluso llegando al primer equipo y sobre todo basándonos luego en el nivel formativo y en el de valores que tengan una educación de calidad que todo lo que aprendan lo puedan extrapolar el día de mañana si no son futbolistas a sus oficios y sin olvidar los temas de salud pues que haya el menor número de lesiones posibles ya no solo a nivel físico sino a nivel psicológico esos son los objetivos un poco para este año que no es más que un poco el día a día que vivimos es que hay muchos objetivos es que vosotros tenéis porque te quería abrir un melón que es un poco la relación con ya no solo con tu equipo de trabajo entrenadores, preparadores físicos, entrenadores, coordinadores médicos, director deportivo sino que es que tú tienes además una relación yo te diría dos yo destaco dos a lo mejor tú me dices más pero familias y luego agentes de futbolistas porque también estás muy metido también en como decías tú es semiprofesional profesional desde juvenil a un segundo equipo ¿qué es más complejo? ¿tratar con familias o tratar con agentes? depende de la etapa por ejemplo, me explico yo trato directamente con las familias cuando son menores de edad ¿vale? hay muchos agentes que trabajan con niños que son menores de edad yo solo trabajo con esos agentes si la familia te lo permite es lógico tú lo primero que tienes que hacer es hablar con los padres que son los que viven con los niños que son los responsables de los niños por así decirlo cada perfil por así decirlo cada futbolista tiene una familia diferente si tú tienes vamos a poner un número 400 futbolistas 300 futbolistas ¿cuántos tenéis en Getafe? perdona, en Cantera aprovecho para preguntártelo ¿en Getafe? ¿contando las categorías inferiores? sí, sí ¿contando la escuela? eso es pues contando la escuela no te sabía decir exactamente pero yo calculo que habrá unos 800 niños simplemente de escuela que es una etapa muchísima así decirlo y luego no vamos a incluir al primer equipo porque bueno sumente un poco que yo directamente no impero con ellos aunque tengamos vínculos en común pero luego en categorías inferiores puede haber más de 200 jugadores manualmente al final hay muchos también que salen durante el año que traes bueno pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando cada familia cada familia es es un mundo cada familia es diferente cada futbolista es diferente es decir los problemas que tiene y las virtudes que tiene cada uno son totalmente distintas las necesidades que tiene son totalmente distintas las oportunidades que tienes que dar son a todos por igual pero no les debe estar tan igual porque cada uno necesita una cosa familias que no tienes que dirigirte a ellas en todo el año sin embargo hay otras que tienes que estar más encima por temas educativos por temas socioeconómicos por un montón de situaciones que tú debes contemplar dentro de la institución con los representantes pasa lo mismo hay representantes que tienen unos objetivos más formativos otros que tienen unos más de rendimiento otros que tienen objetivos económicos la idea es que vayas en el mismo en el mismo proyecto en el mismo sentido claro que todos a lo mismo no siempre es posible por todo lo que te digo porque cada familia es diferente cada persona es distinta y tú tienes que tratar de que todo sea un poco más homogéneo en ese sentido pero un poco en relación a lo que decías de imagínatelo cada equipo entre los cinco mejores ¿no? sí un representante si fuese yo que sé empático visto desde fuera debería entender que cuanto mejor quede el equipo mejor le va a ir a su jugador porque más se van a fijar en él al fin y al cabo esto es como todo en el deporte a diferencia en otras industrias hay un claro indicador que dice si lo has hecho bien o mal si ganas o pierdes que en otras industrias no lo hay que es en mi opinión una de las cosas de las que tiene que aprender muchísimo la empresa del mundo del deporte oye tú si ganas si por ejemplo vosotros subís por ejemplo eso es claro sinónimo de que se han hecho las cosas bien no digo que si no subís no se han hecho bien pero que hay un indicador que si ganas es como todo el resultado es el resultado es consecuencia de evaluarte es una evaluación contigo no siempre el resultado va acorde con lo que tú estás trabajando normalmente sí pero el resultado es un gran ocultador del proceso porque hay muchas veces que se consigue el resultado se consigue ese objetivo y a lo mejor el periodo de formación o el periodo del proyecto que hay en sí no ha sido ha habido muchas piedras por el camino y ha habido muchas dificultades que no todas se han superado de manera lícita en muchos casos por eso te digo y viceversa hay muchas veces que se trabaja muy bien pero el resultado no llega y no llega porque hay que revisar hay algo que no estás haciendo bien o simplemente que no eres lo suficientemente bueno es decir tú puedes trabajar muy bien en una categoría muy exigente puedes hacerlo todo muy muy bien para que tengas una idea y no consigues ganar si no consigues ganar y estás haciendo todo bien simplemente es que no eres lo suficientemente bueno para afrontar esa categoría no pasa nada esto es un aprendizaje sigue trabajando no debería frustrarte sino que hay gente mejor que tú debes trabajar eso debes trabajar eso si te frustras a la primera no tienes esa tolerancia a esos pequeños problemas que pueden ir surgiendo tenemos un problema es uno de los problemas que nos encontramos a día de hoy en la nueva juventud que no todos están preparados tú tienes que ayudarles y muchos se creen que sí sí pero a la primera hay muchos hablo en general no solo en el fútbol que bajan los brazos ante el primer fracaso no son capaces de darse una segunda oportunidad o buscan otras vías para satisfacerse como el abandono el abandono perdón de la práctica deportiva o como cambiar de entorno sin darse una segunda oportunidad si a la primera veo que no juego o a la primera veo que pierdo dos partidos y digo bueno esto no está hecho para mí o no bueno me puedes dar la carta de libertad que voy a irme a otro club o situaciones en las que recibes llamadas no es que no está participando lo suficiente es una dificultad sí debe enfrentarse a ellas y otra cosa es cuando rozamos ya los límites los extremos en los que hay veces que no siempre actuamos bien y como somos humanos pues debes cambiar pero todo esto es un problema del día a día que te encuentras en el fútbol pues que el fútbol mi opinión por lo que viví yo te aísla es decir yo hay muchísimos jugadores de clubs profesionales como puede ser por ejemplo Getafe que es que el único objetivo o mejor dicho la única motivación que tiene ese niño es llegar a ser jugador profesional entonces para mí el reto no es yo he visto siempre desde fuera que el reto no es que sea solo profesional como bien decías el reto es que tenga motivaciones el reto es que entienda que si no lo consigue hay algo más y hay cosas que le pueden traer mira nosotros por ejemplo no llegamos y por ejemplo tú nosotros trabajamos obviamente en un sector que es ahora mismo la transformación digital y la tecnología con Impulsing pero tú estás dirigiendo una cantera también y jugaste muchísimos años también no sé si con el objetivo he llegado o no pero que también a ti el fútbol te ha dado otras muchas cosas que si se interpretan bien te pueden dar muchas salidas si tú simplemente focalizas tu fin tu objetivo final en conseguirlo o no conseguirlo probablemente no lo vayas a conseguir te explico el porqué normalmente solo gana uno todos los demás perdemos normalmente si tú tu objetivo pones esa meta está muy bien pero si te olvidas de todo lo que es el proceso de disfrutar día a día etcétera al final lo único que vas a conseguir es frustrarte si lo consigues enhorabuena si no lo consigues vas a quedar frustrado vas a pensar que todo lo que has hecho no vale para nada y para mí ese es el mayor error está muy bien que focalices y que tu objetivo sea lo más alto posible y lo más difícil posible probablemente eso te ayude a llegar allí o a quedarte cerca pero disfruta pero disfruta de ese proceso porque al final es lo que te vas a llevar al final es hablamos del fútbol pero eso pasa en todos los ámbitos de la vida al final ese proceso el tener un objetivo el estar haciendo bien las cosas aunque no llegue ese resultado el disfrutarlo sobre todo el disfrutarlo el ser disciplinado el hacer lo que tienes que hacer aunque no te apetezca muchas veces pero lo tienes que hacer y tener ese sacrificio etcétera y disfrutarlo con tus compañeros compartirlo eso al final es lo que te va a llenar ese camino que es para lo que tú estás viviendo en ese sentido no para si llego bien si no he perdido el tiempo no pienso yo de esa manera ¿cuáles son para ti tus tres canteras referentes o las tres canteras que más te llaman la atención o que mejor trabajo hacen en tu opinión? voy a obviar en las que he trabajado sería objetivo Getafe es una buena cantera pero no es la mejor pero trabajamos para si no ser las mejores quedarnos cerca lo que hemos hablado es disfrutar de ese proceso tampoco voy a hablar de Rayo Majadonda porque lo llevo en mi corazón y yo soy me conchazo está mucho en el ahora lo haremos de Getafe Majadonda y es donde realmente empecé como profesional sin lugar a dudas la cantera del Real Madrid la cantera del Real Madrid es una máquina de todo de sacar jugadores de mucho llegar al primer equipo tener iconos mundiales es una barbaridad al final visto desde fuera porque no he tenido la oportunidad de trabajar allí puedes darte cuenta de la dimensión de la magnitud que tiene cuando llegas a sus instalaciones cuando compites contra sus equipos la educación que tienen sus jugadores creo que es la mejor cantera y no sé si los datos me avalan no lo sé pero hay muchísimos jugadores que están en previsión y estandartes mundiales incluso números uno españoles e incluso jugadores que no son españoles para mí siempre he estado inspirado por la cantera del Ajax porque yo creo que hay grandes referentes en el mundo del fútbol y Cruyff es uno de ellos además Cruyff tenía un método muy formativo y a mí siempre me ha encantado siempre me ha encantado creo que allí se ha trabajado muy bien y se trabaja muy bien de hecho ese método a la hora de jugar al fútbol de esa manera tan combinativa de principios tan atractivos es uno de los bueno de los referentes a nivel mundial que han tratado de copiar muchos equipos como Ray Maham de la época de Antonio Iriondo por ejemplo el FC Barcelona lo hace así porque bueno ya sabéis que Johan estuvo allí mucho tiempo creo que es una de las mejores canteras que ha existido estamos hablando de a nivel de élite luego hay muchas otras que trabajan muy bien por ejemplo podemos ir a la comunidad de Madrid voy a obviar Rayo Majadamba porque no sería objetivo aunque creo que es una de las mejores pero hay muchos otros equipos que trabajan de manera magnífica puede ser Rayo Alcobendas por ejemplo es una cantera que a mí me gusta cómo trabaja hay muchos equipos pequeños en Madrid que no tienen fútbol profesional Boratala tiene una idea formativa muy atractiva me enfrenta muchas veces a sus equipos y no pierden el balón hay un montón de equipos muy competitivos Adarbe en su modelo de entender el fútbol también es un equipo muy competitivo en el que han hecho muy bien las cosas durante muchos años al final hablo un poco de la comunidad de Madrid porque es lo que yo más conozco y por tus manos también han pasado muchos jugadores que a día de hoy son profesionales te voy a mencionar dos Munir actualmente en Las Palmas o Marco Llorente actualmente en el Atlético de Madrid pero son muchos más todos esos chicos les has visto desde que tenían nueve o diez años incluso menos algunos bueno directamente no he trabajado con tantos como todos los que han pasado por ejemplo en mi estancia en Rey Bajanda que pasaron un montón pero yo no tuve la suerte de entrenarlos directamente algunos eran director de cantera y supervisaba con los técnicos su trabajo otros pasaron antes de que yo llegara porque se habla mucho de Teo de Lucas yo no estaba allí bueno era un entrenador más en esa época no trabajé con ellos directamente con los que sí que puedo puedo presumir entre comillas de haber trabajado con ellos con Marcos Llorente que lo entrené nada más que un año pero ya se veía un chico diferente y bueno la verdad es que mira dónde está ahora ¿no? es una de las de las cosas que te llenan a ti de orgullo ¿con cuántos años tiene Marcos? infantil de primer año infantil de primer año y una categoría autonómica en la que recuerdo que era un grupo en aquel entonces de segundo año prácticamente todos los equipos menos el Rayo Majadabomba hicimos buena categoría buena buena clasificación y demás y Marcos ya salió allí al Real Madrid venía a trabajar otros años en la zona de las razas no recuerdo precisamente qué equipo ¿era medio centro ya ahí? ¿o de qué jugabas? sí conmigo jugaba de medio centro pero en una posición más adelantada incluso muchas veces jugaba en la banda aunque no era un perfil de banda ahora sí lo es ahora sí es bueno es que es muy completo y la verdad es que Marcos sabía más de fútbol que yo entonces era fácil simplemente lo tenías que poner y observar ¿no? el tema de Munir fue diferente porque no trabajé yo directamente como entrenador él estuvo un año en el KTA con un entrenador que se llama Manuel Luque y hizo un año muy muy bueno esa generación era muy buena generación de 95 si no me bailan los años era muy buena la verdad y bueno Munir lo que mejor sabía hacer era gol ¿han quedado muchos goles? teníamos grandes delanteros teníamos jugadores que recuerdo como Borja Hacha por ejemplo como Jaime Moreno eran chicos que en esa época seleccionables por la comunidad de Madrid y demás y se hincharon a goles y Munir era uno de ellos la verdad que luego Munir tuvo una salida mejor que ellos bueno mejor de ahí salió directamente al Barça salió al Barça sí al Barcelona pero eso como club salir del Real Majadonda porque el Real Majadonda no olvidemos que luego estuvo en segunda división pero antes la máxima categoría en la que había estado un año en segunda B pero siempre había estado en tercera en la antigua tercera que era la cuarta categoría siempre fuimos un club de tercera división sí sí siempre con pequeñas apariciones en segunda B la antigua segunda B pero siempre fuimos un club puntero de tercera división y también así más reciente Carlos Dottor ¿no? en el Chenta Carlos para mí es el mayor talento que ha pasado por el Real Majadonda que yo haya podido ver y que yo haya podido entrenar porque estoy convencido que ha habido muchos más por ejemplo Bedoya ha habido jugadores que han llegado a la élite pero yo no estaba ahí pero con Carlos sí que tú hayas visto y hayas trabajado sí con Carlos he hecho las dos cosas es un chico que es de Majadonda desde Pro Benjamín hasta Infantilá y yo tuve la suerte de entrenarle el último año en Infantilá y Carlos para mí era un talento descomunal era un chico muy diferente a todos técnicamente muy apuesto manejaba prácticamente todos los principios del fútbol y es un caso muy parecido al de Marcos Llorente es uno de los chicos que desde mi punto de vista sabe más que el entrenador y tiene un buen poco además pero no ya solo poco de entendimiento del fútbol sino como muy poco de yo recuerdo también de Carlos que tenía las cosas muy claras era un líder eso sigue siendo pero es difícil siendo tan pequeño que tengan esa mentalidad como de ser consciente de las oportunidades que tienen pero porque era una referencia dentro del equipo era no solo a nivel futbolístico sino era muy buen compañero me imagino que lo siguiera siendo y es uno de los casos en los que cuando tú ves que un chico es tan bueno no solo a nivel futbolístico cuando ves que es muy buena persona etcétera cuando le vayas a jugar muchas veces tú simplemente lo tienes que poner en el campo y no decirle absolutamente nada porque ni siquiera en temas disciplinarios porque él ya lo tenía eso y a mí lo que me sucedía con él yo trataba de que él pudiera expresarse de la mejor manera posible dentro del campo facilitarle eso pero una vez que estaba ahí dentro pero no se ha tirado a un chico así aunque antes jugaba más de media punta y ahora jugaba en medio centro más era el conocimiento que él tiene porque seguirá teniéndolo era infinitamente superior al que tenía yo como entrenador por lo cual simplemente tenía que dejarle hacer y ya está yo trataba pues de guiarle un poco y ya está tampoco es fácil esos casos son muy fáciles y por ejemplo yo también te quería sacar porque hemos estado hablando mucho de cantera también nos está escuchando seguro hoy más de un entrenador de fútbol que sueña con llegar a ser entrenador profesional que muchas veces sobre todo cuanto más joven eres más puedes tener esa ilusión y menos realidad es muy difícil hoy en día ser entrenador de fútbol profesional sin haber sido futbolista profesional sí así es es decir vamos a ver puedes llegar que hay muchos hay muchos ejemplos pero yo creo que es más difícil son muchos años a lo mejor de barro o de campo yo creo que todos o sea cualquier persona que se forme que tenga esa experiencia que tenga ese conocimiento y se le dé la oportunidad y sea bueno en su trabajo puede ir quemando etapas y conseguir su cometido en todos los ámbitos de la vida es verdad que en el fútbol los futbolistas que han sido profesionales desde mi punto de vista tienen mucho ganado primero porque tienen una experiencia más dilatada porque lo han mamado desde pequeñitos porque tienen ese esa esencia de vestuario de campo de fútbol que ya la tienen interiorizada la han vivido la han vivido aunque muchos no hemos tenido esa oportunidad porque no hemos sido lo suficientemente buenos o no hemos estado ahí en el momento en el que a lo mejor podíamos haber estado luego a partir de ahí no solo vale con eso tienes que tener conocimiento tienes que estar preparado tienes que ser trabajador creo que no es que seas futbolista profesional no es algo que sea definitivo para ser entrenador profesional creo que ayuda mucho creo que es una gran ventaja por todo lo que he hablado antes eso que han vivido anteriormente pero hay técnicos muy muy buenos que son profesionales que han llegado cuando digo son profesionales yo considero que son todos profesionales aunque no vivan de ellos pero si hablamos de llegar a la élite hay muchos que no han sido futbolistas y que lo han conseguido no es lo habitual pero hay muchos que lo han conseguido en España se puede ir fuera de una cantera como el Real Madrid o el Barça ya no te menciono ni la del Atlético de Madrid se puede vivir los entrenadores pueden vivir de ello no todos la gran mayoría no bueno depende de las categorías también depende de las categorías depende hemos hablado de Madrid y de Barcelona pero Atlético de Madrid hay muchas canteras de la primera división Valencia etcétera etcétera hay muchos entrenadores que viven pero un entrenador de un infantil puede vivir de ello lo comúnmente en España es que no porque nos estamos yendo a la élite y en la élite hay 40 equipos 42 me parece en primera y segunda división entonces ni siquiera todos los entrenadores de esas canteras pueden vivir única y exclusivamente del fútbol tienen que compaginar sus trabajos tienen que compaginar el fútbol con otro trabajo como empecé yo por ejemplo yo soy maestro en educación infantil y he tenido que compaginarlo al principio durante varios años es que es bueno que cuentes esto porque ya te digo esto al fin y al cabo no deja de ser un podcast y unas charlas que hacemos para la gente que trabaja o quiere trabajar en el sector está muy bien que digas tú eso porque claro es lo que vendíamos al principio director de cante de Getafe oye fenomenal y mucha gente lo está escuchando hoy de muchos lugares del mundo pero claro es bueno que entiendan que tú eres un maestro de educación que obviamente estás muy informado en el fútbol y que has invertido muchísimo con tus tres niveles también de entrenador director deportivo pero claro tú está a mí me encanta que cuente estas cosas porque tú para estar donde estás que ahora tú sí que estás realmente full time y puedes vivir de ello no siempre ha sido así yo soy director deportivo director de cantera siempre he querido serlo lo he compaginado como entrenador nacional de fútbol en tercera edición lo he compaginado como entrenador de fútbol base y lo he compaginado como profesor en un colegio siempre he tenido claro lo que he querido ser lo que soy sí que es verdad que tenía un plan B porque no siempre puedes cumplir tus sueños como hemos hablado antes tú trabajas para ello pero hay veces que no te da que no llega porque no eres suficientemente bueno porque las circunstancias no te lo permiten para ello tenía mi plan B que era lo segundo que más me gustaba que es la educación que es la formación por eso estudié educación infantil y por eso trabajé en un colegio porque he trabajado en un colegio que a día de hoy he trabajado en varios porque era la manera de ganarme la vida era la manera de poder seguir continuando con mis sueños era mi plan B en la que bueno yo quiero ser esto pero si no puedo ser esto vamos a ir por aquí porque quiero ser feliz y porque es lo que más me gusta hay momentos que he tenido que unirlo las dos cosas las tienes que unir porque tienes que vivir a nivel económico necesitas ese sustento para vivir y luego a partir de ahí tienes 24 horas no puedes dedicarte a todo tienes que priorizar y cuando ya la vida te lo permite ahí es donde desarrollo mi papel fundamental como director deportivo a día de hoy tu gran pasión hablamos ahora de la pasión que yo obviamente yo creo que vamos a sacar luego también un clip de lo que acabas de decir porque es que es la realidad y es que ojalá este mensaje llegue de que siga trabajando por tu objetivo principal por tus sueños y lo quieres llamar así pero ser consciente de que hay que vivir porque mucha gente cuando es todavía un poquito más joven mucha gente sobre todo que viene de eso del mundo fútbol, fútbol, fútbol no sale de ahí y es un mensaje creo que es importante que has dado pero a ti por ejemplo te encanta entrenar tú has llegado a entrenar hasta dos años en tercera división con el filial de Radio Majadonda y también tuviste creo que fueron tres o cuatro meses previa pandemia y entrenaste en la antigua segunda V en la tercera máxima categoría del fútbol no tanto tiempo pero tuve la suerte de eso y claro tres meses que fueron dos o tres partidos antes del COVID no realmente fue solo un partido fue un partido en Melilla es verdad que estuvimos trabajando 15 o 20 días hasta que ya el COVID nos paralizó tuve esa suerte porque estaba en Radio Majadonda en Radio Majadonda estuve trabajando mucho tiempo allí era una persona de club y ante las dificultades te apoyas con tu grupo de trabajo no está yendo bien las cosas en segunda B con Julián Calero que es un magnífico entrenador por lo que fuera no está obteniendo el resultado que merecía porque lo merecía y mira dónde está el día de hoy y toda su trayectoria y ante esa toma de decisión que el club debe tomar si continuar o no continuar temporalmente de manera interina cogí yo el equipo que es lo que me abrió la puerta para luego hacer dos años consecutivos en tercera división con el filial del Rayo Majadonda es una manera de crecer es una manera de no es tu principal cometido tú tienes otras competencias dentro del club pero saben que puedes afrontar temporalmente o incluso hay mucha gente que como le pasó a Del Bosque en el Real Madrid director de cantera y luego coge el primer equipo y ha estado muchos años y bueno que decida de Vicente pues esto es en cierto modo en todas las empresas puede suceder algo así en el que estás ahí tus competencias son otras pero temporalmente puedes ejercer porque estás preparado para ello ¿estás de menos entrenar? mucho mucho he hecho de menos entrenar me apasiona entrenar pero ahora mismo estoy en otro área y si tuviera que elegir sigo eligiendo donde estoy ahora claro es que al fin y al cabo también tú puedes seguir o sea es que es lo que hablábamos al principio tú ahora vives de ello y un entrenador pues en tercera ref yo creo que aquí a lo mejor hay alguna excepción yo no lo sé pero la gran mayoría no viven de ello no conozco exactamente las peculiaridades de cada club hay algunos que sé que viven de ello y hay otros que evidentemente no sobre todo hay clubes que entrenan a última hora por la noche a partir de las 8 o de las 9 de la noche porque tienen sus trabajos antes porque los chicos los jugadores no tienen un contrato profesional ese sector no viven de ello hay otros que entrenan por las mañanas tampoco viven de ello porque luego estudian pero hay un grupo que sí que vive yo que entreno por las mañanas entrenadores en tercera edición es un poco mínimo pero no hay igual que en segunda ref hay un grupo que parecido yo personalmente me he sentido muy realizado como entrenador me apasiona entrenar pero si tengo que elegir me gusta más la dirección deportiva me gusta entrenar porque bueno pues qué es lo que te mantiene más cerca del césped del juego de lo que realmente a ti te gusta o a mí me gusta que a mí lo que más me gustaba era jugar como no podía jugar pasó el tiempo pues quise entrenar y así me dice entrenador para estar cerca y me apasiona entrenar pero sí que es verdad que para mí en mi forma de verlo conlleva muchas más dificultades conlleva mucho mucho menos bueno no sabía cómo explicarlo quizás no tienes ese reconocimiento esas ratificaciones el césped te castiga mucho claro es el resultado el resultado el resultado el día a día es bastante complejo es bastante más complejo que para mí que que otras cosas la dirección deportiva creo que está hecha más para mí y yo creo que yo estoy hecho para la dirección deportiva ¿cuál es la diferencia entre un director deportivo y un entrenador? bueno hay mucha diferencia porque hay muchos directores deportivos que han sido entrenadores sí claro que sí de hecho yo he trabajado como entrenador las competencias son totalmente distintas las responsabilidades son totalmente distintas es decir un director deportivo incluye una parcela de proyecto a nivel general de todas las competencias que él pueda tener dentro de un club y de varios equipos tiene a su cargo muchas más personas que las que tiene un entrenador y muchas más áreas y digamos que tiene que facilitar todo para que todo funcione es esa piedra angular por así decirlo un entrenador no un entrenador tiene unas competencias más determinadas normalmente hay veces en clubes que hacen más competencias porque hacen cosas de captación y demás o de tecnificación pero un entrenador normalmente se le contrata para un objetivo dentro de un equipo ya sea clasificar lo más alto posible ya sea sacar jugadores para el equipo o ya sea bueno hay millones de objetivos tú ese mensaje se lo dejas claro a tus entrenadores siempre cuando lo cogen o sea marcas un objetivo por temporada yo marco un objetivo por temporada o varios objetivos normalmente es común para todos ¿vale? realmente yo trabajo con el área de metodología que tenemos un director en el que yo le expreso lo que queremos en el club y él es el que lo transmite a los técnicos yo hablo con los técnicos sí tengo una relación muy buena y muy cordial con ellos sí pero hay una cadena de mando y para mí eso es muy importante y yo trato de facilitar toda esta información al director de metodología que él es el responsable de hablar con los técnicos evidentemente tenemos reuniones conjuntas trabajamos todos de la mano muchas veces me reúno uno a uno con entrenadores o con su cuerpo técnico porque hay cosas que no puedes olvidar en el día a día pero genéricamente es el director de metodología el que habla con ellos y si tuvieses que darle a alguien un consejo para ser director deportivo o director de cantera ¿qué le dirías? un único consejo bueno antes hemos hablado de la paciencia de ese tono de esa tranquilidad de esa impulsividad dejarla a un lado porque si es una de las cosas que yo siempre siempre digo si tú eres muy impulsivo y vives solamente del resultado te vuelves loco ¿por qué? cuando no ganes que es lo más normal ¿no? normalmente se pierde más que se gana normalmente sí y además solo queda campeón un equipo pero y descienden cuatro, seis hay años que han descendido ocho, nueve hay otros que solo tres si tú te lo llevas a nivel personal emocional hasta el punto de no vivir es un problema y te explico el por qué es un problema porque como director deportivo vas a llevar muchos equipos yo ahora llevo seis en Majadonda llevaba cuarenta si tú solo te vas a hacer el resultado llevando seis a día de hoy no ganan los seis siempre en la misma jornada ¿qué pasa? que si ganas el cadete estás aquí si pierdes el juvenil ahora bajas son muchas emociones si te lo llevas a algo personal no vas a ser capaz de tomar buenas decisiones es decir tienes que asumir tienes que convivir con la derrota tienes que convivir con la victoria y con el empate y con todo lo que conlleva ello con todo ello si tú solo te vas a pasar el queso y lo llevas muy adentro no vas a vivir y no solo es que no vayas a vivir es que todo esto te lo vas a llevar a casa te va a repercutir con tu familia con tus hermanos con tu mujer con tu pareja con tus hijos y no merece la pena sinceramente vivir está por encima de cualquier otra cosa ahora si tú tienes esa capacidad de poder dominar tus emociones y tener la cabeza fría en los momentos que lo tienes que tener y tener paciencia creo que puede ser un gran directo deportivo y eso quería ir concluyendo esta entrevista con esa parte mencionabas de tomarte lo personal llevarte a la casa tú ahora estás al cargo de seis obviamente seis equipos de un club profesional en Baja Onda estás al cargo de como decías de todo como director desde el segundo equipo hasta el premio en Hamil entonces ¿cómo se gestiona? porque yo no me puedo imaginar la cantidad de partidos que tú puedes ver al año ser un buen director deportivo te quiero lanzar dos preguntas una es que si ser un buen director deportivo depende tienes que estar todo el día viendo fútbol te organizas está mal visto que a lo mejor no veas todos los partidos porque es imposible todos los partidos tienes que ir eligiendo por semana y luego compaginar todo eso que es una pregunta doble compaginar todo eso en un caso con tu pareja con tu hija ahora tiene que ser complejo en un mundo como el fútbol que es 24-7 tienes que madrugar mucho y acostarte tarde sí que tienes que madrugar mucho yo personalmente lo hago para planificar medio del día llevo 20 años más o menos trabajando en esto y los primeros años veía mucho más fútbol en directo que ahora porque es un tema de evolución ahora hay cámaras que se graban los partidos que los puedes ver incluso en casa no tienes por qué verlos en la oficina ahora tienes áreas de captación en las que trabajan para el club que no hace falta que lo veas tú te pueden hacer un filtro previo y cuando yo empezaba no existía todo eso por dos razones porque estaba en un club que es más pequeño más humilde no tenía tantos recursos aunque el trabajo es el mismo la diferencia que hay entre un club y otro es que tienes más medios a tu disposición y que tienes más visibilidad porque estás en primera división pero luego el día a día es muy parecido y cuando yo comencé veía mucho más fútbol tenía que estar a la primera hora en la ciudad deportiva que tenemos en Majadahonda no eras profesional a nivel de recursos económicos y si no lo veías ya te lo perdías no tenías esa información que luego tú la transformas en conocimiento para tomar buenas decisiones fue pasando el tiempo y empezamos a adquirir más recursos para ello yo me considero profesional desde que llegué pero económicamente por ejemplo o a nivel contractual el paso me lo da el Rayo Majadahonda entre el presidente y bueno Iñaki Acha que es vicepresidente que es el que apuesta por mí y que yo soy profesional gracias a él gracias a él es cuando doy ese saltito y el club también lo da porque asciende a segunda división a partir de ahí a día de hoy tengo la suerte de poder elegir los partidos que voy a ver todo eso lo planificamos entre semana al tener un grupo elegís elegís cuáles ves cuáles no ves o quién va a ver cada cosa exacto al tener un grupo de captación pequeño pero tenemos un grupo de captación elegimos varios partidos que son nuestro objetivo para ver por diferentes razones por diferentes razones también tenemos un secretario técnico un primer equipo que nos supervisa a todos y ve vamos a ir por aquí vamos a ver esto vamos a ver esto otro vamos a ver esto otro luego hay muchas grabaciones que se pueden ver durante la semana pero ya te digo siempre hay una planificación previa hecha para durante la semana te organizas para ver el fin de semana y luego hay mucho que tienes interés en verlo pero no es importante que lo veas en directo a día de hoy se graban prácticamente todos los partidos de fútbol base que hay en Madrid sobre todo en categorías de un cierto nivel y hay plataformas muy buenas premio pago pero son plataformas que te dan muy buen servicio con tercera división en adelante hasta primera división todo eso cuando es genérico a nivel que no vas a ver algo específico lo puedes ver durante la semana simplemente tienes que madrugar y organizarte el día para sacar ese tipo luego lo pones en común con tus compañeros que eso es algo que antes no podíamos hacer y a lo mejor soy la cabeza visible soy el responsable del proyecto tengo ciertas competencias que a lo mejor otros no tienen aunque somos un buen grupo de trabajo y tengo que dar el último visto bueno compartiéndolo con mis compañeros pues a lo mejor toda esa información que han visto ellos son como mis ojos y llego yo y doy el último paso en algunos casos hay muchos otros casos que a lo mejor esto es una es una decisión grupal en la que hay tres o cuatro personas y a lo mejor yo no estoy de acuerdo y respeto esa opinión o sea tú vas también en la organización pero luego también como hablábamos que a nivel personal el fútbol que es una industria muy esclava también de muchas horas lo puedas compaginar también en casa tantas horas realmente si no te organizas estás fastidiado tienes que buscar un equilibrio tienes que buscar un equilibrio en todo es decir hablamos de fútbol yo lo llamo trabajo cuando antes no lo era mi hobby se convirtió en trabajo entonces tuve que equilibrarme ahora tengo que buscar otros hobbies tengo hobbies me encanta ir a jugar con mis amigos al fútbol siete me encanta ir a ver a la familia me encanta hacer cosas con mi pareja siempre tengo un día a la semana en el que nos lo dedicamos nos lo dedicamos para ir a comer a cenar al final es buscar un equilibrio necesito tiempo para hacer deporte y mantenerme en forma para comer bien al final la gente o tendemos a criminalizar un poco el fútbol como no es que te quita la vida te absorbe no somos las personas las que lo hacemos así prioridades y como todo en la vida el término de un medio buscar un equilibrio es donde está la verdadera virtud Fernando Oye bueno ha sido un placer tenerte en las Sports Talks de Impulsing aquí en nuestro podcast en nuestras charlas hablar de dirección de cantera de entrenamiento de todo lo que engloba la profesión de lo que es trabajar en el mundo del fútbol lo complicado que es también hemos hablado de tu trayectoria y muchísimas gracias que esperemos que que ayude recordad que podéis todo este episodio se puede ver en nuestro canal de Youtube en el canal de Youtube de Impulsing y en todas las plataformas de audio desde Spotify iVoox Apple Podcast ahí tenéis todo el episodio con Manu y de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros y me ha hecho en especial particular ilusión por nuestra amistad de tantos años se me ha pasado muy rápido porque lo hemos pasado muy bien te agradezco la invitación y bueno ojalá repitamos más adelante muchas gracias seguro sí muchísima suerte y que acabéis ascendiendo con el filial que yo creo que ya es serían dos años ¿no? dos primeros años en Getafe esperemos que sean muchos con dos grandes éxitos muchas gracias por tus palabras y y y y y y y